¡Díganme arriba el máscuro! ¡No te cojan de tus pelos! ¡Vámonos para los infiernos! ¡Aquí no estarás con hermosa! ¡Aquí no estarás con hermosa! ¡Aquí no estarás con hermosa! ¡Y necesitarás de dos veces! ¡Aquí no estarás con hermosa! ¡Díganme! ¡En los porijitos de la pora! ¡Ándale, compañeras! ¡Ayúdanme a trabajar! ¡No pongan con la cadávera! ¡Aquí te lo has de tomar! ¡Aquí no estarás con hermosa! 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 ¡Vamos a hermoso! ¡Aquí no estarás con hermosa! ¡Vámonos para la presión! ¡Vamos a hermosa! ¡Vamos! ¡Habros de mi viejito! ¡Eso! ¡Es que va a ser una! ¡Así como estamos arriba! ¡¿Qué no ven estar al altar?! Aquí aparece un aparador con tantas caras de color. Atención por esta carretera. Atención por esta carretera. Señor doctor. Atención por esta carretera. Este es el Edad Cain, Edad Cain Es el ehdubundo cor Te cura muy bien desplano No me miren como un condenado rastero Te soy puro dirijano Y vamos a ver qué tiene este rufi ¿O aquí les somos podemos decir el compañero o colega? Pues estamos buenos cor Y no somos ni de para arriba ni de abajo ¡No! ¡No lo queremos, tú y salta usted! ¡Sala un plan! ¡Y estima por su trabajo! ¡Adiós! ¡Vamos a quemar al peor justino! Espérate, espérate. ¡Dá más de niña! ¡Tú, tú es como! ¡Adiós, eh! ¡Adiós, eh! ¡Adiós, eh! ¡Adiós, eh! ¡No hay que sorprenderse por esos discursos! ¡Adiós, eh! ¡Adiós, eh! ¡Pasa, pasa! ¡Por aquí va porque estás camino! ¡Camino! ¡Camino! ¡time! ¡Uno mucho gusto! ¡Saludamos a la familia del señor nituguo! ¡Tu waren, ¿eh! ¡Por aquí va porque comió pasto Beltr laughing! ¡Ajá! ¡Pero день va porque el señor de su familia, yo mando a clavfear! ¡ilot ministry! ¡Hasta nada, todo rebellio! ¡El chiste es ese! Aquí por donde le meta el termómetro Estamos muy contentos Estamos en la casa de Chirrutino La comparsa de los del centro Dentro Dentro Aquí por donde está fino